No apuestes esta semana, por favor. Está en riesgo mucho, mucho, mucho tu tranquilidad, tu salud, tu permanencia en tu país. Hay mucho en juego como para que lo pongas a jugar en una ruleta. Amiga o amigo del signo Capricornio, te doy la bienvenida a esta nueva lectura semanal de las Cartas del Tarot para saber cómo están el amor, la salud y también el dinero y el trabajo. Mi nombre es Julio Aguad y como siempre es un gusto traer este mensaje para ti. Escúchalo hasta el final. Eso sí, Capricornio, tenga en cuenta que se trata de una lectura general, de tal manera que si hay algún elemento del mensaje que no se corresponda con tu vida, debes dejarlo fluir, dejarlo ir y quedarte con los elementos del mensaje que más resuenen contigo. Estoy un poco ronco, ¿ah? Ahora mejor. Muy bien, Capricornio, veamos qué me dicen las cartas para ti para esta semana del 9 al 16 de abril de 2023 en materia del amor. Vamos a empezar con el amor, Capricornio. ¿Qué me dicen las cartas? ¿Qué me dicen las cartas, Capricornio, Capricornio? Esa relación que tú estabas esperando y hablo de relación romántica, porque cuando yo hablo del amor normalmente me refiero a no solo a pareja, sino a familia, amigos, etc. Sí, pero en este caso yo lo que veo es una relación romántica. Yo veo la relación entre una persona y otra, dos personas que se unen, que celebran esta relación. Yo veo ahí una celebración. Yo veo buena estrella, buena suerte y ánimo. Hay voluntad de ambas partes en unirse. Sí. Esto es raro, esto es raro, raro, Capricornio. Esta unión le va a romper el corazón a alguien. Hay una persona menor que tú, una persona de signo Leo, de signo, puede ser Aries, puede ser Sagitario, es una persona menor que tú que va a resultar lastimada por esta unión. ¿Sí? Un hijo, una expareja, alguien va a resultar herido. ¿Sí? No le va a gustar. Capricornio, yo veo que alguien resulta herido, resulta lastimado de esta unión. Para ti es bueno, para ti es bueno, pero para alguien va a resultar algo negativo. ¿Ok? Eso es una interpretación. Vamos a ver para otras personas del signo Capricornio. Igual en materia del amor, a ver qué me dicen las cartas. Capricornio, ¿hay alguien de tu pasado? Una persona en este caso es mayor que tú. Es una persona que ya tú conoces desde hace mucho tiempo, desde tu pasado. Esa persona está muy distante, pero te piensa, te quiere, se interesa por ti, pero está distante, muy distante. Pero yo creo que esa distancia no va a impedir que vuelva. Vuelve esa persona. Capricornio, vuelve esa persona, es una persona mayor que tú. Ha estado muy distante por mucho tiempo, pero vuelve a ti, vuelve a tu vida. Ahora, ¿de acuerdo? Capricornio, mira, todo esto me habla de, aquí me habla mucho de pareja. Aquí no necesariamente de pareja, porque esta persona mayor que tú puede ser un amigo, puede ser una amiga, puede ser un padre, una madre, tíos, tías, personas. En sí, una persona mayor que ha estado distante, ha estado alejada de ti y regresa y regresa con mucha suerte, regresa con mucho cariño, regresa con mucho, muchas cosas para darte. Así que yo lo veo como una lectura muy bonita en general, Capricornio. Mira, para las personas que están interesadas en saber sobre parejas, yo veo que hay mucha suerte. Esta unión es imparable entre tú y esa persona, es imparable esa unión. Sin embargo, yo veo que hay una persona que resulta lastimada. Esa persona es una persona menor que tú, de signo Aries, de signo Leo o de signo Sagitario. Esta persona va a salir, va a resultar lastimada, no le va a gustar esta unión entre tú y tu pareja. Para las personas que no están interesadas en pareja, yo veo que hay una persona mayor que tú. Una persona que ha estado alejada de ti por mucho tiempo, muy distante. Tú la conoces desde bastante tiempo. Y esa persona vuelve esta semana, vuelve con mucho cariño, vuelve con mucha suerte, vuelve con muchas cosas para ti, muchas cosas buenas para ti. Noticias excelentes, mi querida amiga, mi querido amigo de Capricornio. Entonces, mira, en materia del amor, cosas muy bonitas. Yo estoy muy contento por ti, por supuesto. Y ahora vamos a ver qué me dicen las cartas sobre el tema de la salud para esta semana. Capricornio, mira, mientras barajo las cartas un poquito, te quiero hacer una invitación. Los días martes y viernes yo hago lecturas de tarot en vivo, totalmente gratis aquí en el canal de YouTube. Solamente te tienes que unir a la transmisión. Y ahí tú podrás enviarme tus preguntas. Yo con mucho gusto leeré las cartas de tarot para ti. No te pierdas la transmisión. Para eso te invito a que te suscribas y que actives el botón de notificaciones. Desde ese botón que tiene la figura de una campanita. Si tú activas ese botón, va a llegarte un mensaje en cuanto inicie la transmisión de la lectura en vivo. Y no te la vas a perder. Ok, entonces nos vemos en las lecturas en vivo, Capricornio. Vamos a ver qué me dicen las cartas para esta semana en materia de salud. Y yo con esta carraspera. Ah, Capricornio. Salud, qué bien. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien con la salud, mi querida amiga, mi querido amigo de Capricornio. Eso sí, te tengo que contar, como digo en todos los videos, que yo no soy un médico, yo soy un tarotista y también soy escritor y editor, pero no soy médico, así que yo no puedo recomendarte nada, no te puedo diagnosticar una enfermedad, ni te puedo medicar, por supuesto. Así que toma esta lectura como lo que es, una lectura de cartas con consejos, con cariño, pero nada más. De acuerdo, una vez que te he dicho eso, mira, el 2 de copas. Viene salud, las cosas van a estar bien. Si es que tú tienes salud, la salud va a estar bien. Pero a cuidarte un poquito, un poquito de los ojos, la vista. Cuida un poquito la vista. Si es que tú tienes, por ejemplo, diabetes y ya tienes diabetes por bastante tiempo, hazte un examen de fondo de ojos. No toma más de unos minutos y vas a estar tranquila, vas a estar tranquilo de que todo está bien. Sí, a cuidarte, a visitar al médico. Ok. 10 de oros, suerte. Si tú estás enferma, si tú estás enfermo, Capricornio, te vas a curar. Viene esta sanación, viene esta curación, viene salud a tu vida. Vas a estar bien. De acuerdo. Y el 5 de bastos. A tener un poquito de cuidado, un poquito de cuidado esta semana con accidentes, con golpes, con rasguños, con tema de traumatismos. Sí, a cuidarte un poquito esta semana, más a tener precaución. Más que nada a tener precaución. De acuerdo. Veamos a qué se puede referir esta precaución. De qué puede ser. Sí, Capricornio. Capricornio, por apurada, por apurado, yo veo que puede haber un accidente. Sí, por también por enojón, por enojona. Si es que tú eres una persona que explota con facilidad, si eres una persona que también le gusta el corre-corre, que tiene que llegar siempre a tiempo, por favor, si es que ves que ya vas a llegar fuera de tiempo, envía un mensaje, llama y me voy a atrasar un poco. Pero no, no, no vayas demasiado rápido. Sí, esta semana, por favor, a cuidarte mucho. Siempre a cuidarte mucho. No excedas límites de velocidad. Evita cualquier tipo de accidentes. Yo veo estos accidentes más como cortes o como golpes. Así que a cuidarte. Nada más. Ok. Capricornio, yo veo una lectura, entonces, bastante tranquila en materia de salud. Con esta promesa de salud de que te vas a recuperar en caso de que tengas alguna enfermedad. Y con estas advertencias, una que cuides un poquito tus ojos, que te examines, que veas que todo esté bien. Y también que tengas mucho cuidado con golpes, con cortaduras, con todo tipo de daños a nivel de traumatología. Más que nada. Ok. Aparte de eso, una lectura muy positiva con este 10 de oros. Y yo estoy muy contento. Muy contento por ti, Capricornio. Muy bien. Vamos a ver ahora qué me dicen las cartas con respecto al trabajo y al dinero. ¿De acuerdo? Capricornio. Mira, mientras barajo, te quiero pedir algunos favores. El primero. Si es que este video te parece positivo o agradable, ayúdame con un me gusta. Ese me gusta le ayuda mucho al canal. Y me ayuda mucho a mí personalmente porque me permite seguir con esta misión de vida. Con este camino que he estado siguiendo. También te quiero pedir que en la sección de comentarios me dejes un mensaje indicándome desde dónde me estás viendo. Y si es que esta lectura está resonando contigo. Ten en cuenta que yo leo y contesto absolutamente todos los mensajes. Para mí va a ser muy bonito encontrar un mensaje tuyo. Por último, mira, todos los domingos hago lecturas con el tarot dorado. Y todos los miércoles hago lecturas con el tarot zen. Así que hay muchos videos aquí en el canal. Y me encantaría que tú los compartieras con tu familia, con tus amigos, con las personas a las que quieres. Y que tú crees que pueden disfrutar de estos mensajes. Ok. Muy bien. Capricornio. Vamos a ver qué me dicen las cartas para ti para esta semana. Desde el 5. Desde el 9. ¿Qué 5? Ya pasamos del 5. Ya estamos en 9 de abril hasta el 16 de abril de 2023. En materia de trabajo y de dinero. Dinero. Capricornio. Dinero. Felicidades. 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 Este haz de oros es maravilloso. Viene dinero. Viene dinero. Viene dinero, Capricornio. Viene mucho dinero. Este haz de oros me promete muchísimo dinero. Me promete muchísima prosperidad. ¿Pero de dónde? ¿De dónde? Perdón. Vamos a ver de dónde proviene este dinero, Capricornio. Capricornio. Este dinero no proviene del azar. No proviene de la lotería. No proviene de un premio. Proviene de tu trabajo. Proviene de tu esfuerzo. Proviene de tu creatividad. Yo veo que esta carta, este haz de oros me promete riqueza, pero riqueza basada en trabajo, riqueza basada en esfuerzo. Siéntete, siéntete satisfecha, siéntete satisfecho, Capricornio, porque tu trabajo va a dar frutos, va a dar frutos. Sí, no es del azar, no es coincidencia, no es un golpe de suerte. No, este dinero llega a ti como pago por tu trabajo, como pago por tu esfuerzo. Llega a ti y te lo mereces. ¿De acuerdo? Muy bien, Capricornio. Entonces, esta semana viene ese dinero para ti y comienza una etapa de riqueza. Comienza una etapa de riqueza. Siete de bastos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en tu trabajo? Yo veo aquí problemas en el trabajo, críticas en el trabajo. Hay alguien que no te conoce bien en el trabajo, Capricornio. Alguien que ha estado quizás criticándote sin conocerte, sin conocer quién eres, sin conocer tu trabajo. Ha estado hablando mal de ti a tus espaldas. Pero quizás no por malicia, sino por tener una mala impresión de ti. Y esa persona esta semana va a tener un acercamiento contigo y va a descubrir que tú no eres como pensaba. Va a descubrir que tú eres una persona valiosa. Esta semana se produce un cambio y un cambio positivo para ti. Ahora bien, esta persona, esta persona que te ha estado criticando, que ha estado molestando, que ha estado hablando mal de ti. Esta persona va a tener dos posibilidades. Cualquiera de las dos va a ser positiva para ti. ¿Ok? La primera, una opción, es que deje, simplemente cese de hablar mal de ti. Es la primera. El segundo camino es que rectifique y hable bien de ti. Cualquiera de las dos son beneficiosas. ¿Ok? Con tal de que deje de hablar mal de ti, va a ser algo positivo. Pero más aún, si es que esta persona decide recular, si decide enmendar lo que ha hecho y hablar bien de ti. ¿Sí? Pero yo veo que esta semana como que estos problemas, estas críticas, estas palabras a tus espaldas, cesan, terminan, terminan. ¿De acuerdo? Finalmente, finalmente para otras, algunas personas de el signo Capricornio. Capricornio, esta semana, esta semana es importante para ti. Es importante para ti. Por favor. Para algunas personas de Capricornio, veo que la estabilidad de su hogar, la estabilidad de su vida, depende del dinero. Depende del dinero. ¿Sí? Créeme, no siempre es así. Espero que nunca sea así para ti. Pero para algunas personas de Capricornio, yo veo que su vida en este momento, su salud, su estabilidad emocional, la estabilidad de su casa, su permanencia en el país en el que está, depende de conseguir este dinero. ¿Sí? Estás pensando seriamente en migrar, estás pensando seriamente en dejar, en dejar a tu familia, en acostarte y no levantarte más. Estás pensando seriamente en que tú no eres una buena proveedora, un buen proveedor para tu hogar. Todo porque falta ese dinero. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Te tengo buenas noticias. Te tengo buenas noticias. Viene esa suerte. Viene esa suerte a ti esta semana. Por favor. Y aquí quiero ser muy claro, Capricornio. Por favor, no juegos de azar. No loterías. Y dentro de esas loterías, no inversiones en criptomonedas, no inversiones en Forex, no inversiones en nada de esas tonterías. Por favor. Eso es una lotería. Y las cartas me dicen que no juegues. No juegues con tu suerte. Aprovecha tu suerte con trabajo. Capricornio. Si tú lo que estás esperando es que te llegue la lotería, no va a llegar. Va a arruinar tu hogar. Vas a tener que salir del país. Todo se va a arruinar. Todo se va a arruinar. Por favor. Y esto, disculpa que me moleste, Capricornio. Pero hay bastantes suscriptores que me escriben con mucho cariño. Yo les respondo con mucho cariño porque les quiero mucho en realidad. Son mi familia y los quiero mucho. Y muchos me escriben pidiéndome números de lotería. Me piden qué día es mejor ir al casino. Por favor, no, no, no lo van a lograr así. Y si lo logran, es un golpe de suerte tan baja en la probabilidad que espero que ocurra. Pero no. Confíen en el trabajo. Confíen en el esfuerzo. No solo particular. No solo tuyo. No solo tuyo. Ni solo mío. El trabajo de todos como sociedad. De procurar una sociedad más justa con más oportunidades. Procurar que haya esas oportunidades. Y aprovecharlas a manera de trabajo. No con apuestas. No apuestes. Esta semana, por favor. Está en riesgo mucho. Mucho, mucho. Tu tranquilidad. Tu salud. Tu permanencia en tu país. Hay mucho en juego como para que lo pongas a jugar en una ruleta. Sí, por favor, Capricornio. Para algunas personas. Esta interpretación con mucho cariño, en realidad. Por favor. Sí, me enojé. Me enojé porque hay muchas personas que no me enojo con las personas. Me enojo con las circunstancias. Con circunstancias tan duras que hacen que a una persona pierda tanto las esperanzas y que su único sueño sea ganar una lotería, ganar algo en el casino. No me molesta con las personas, me molesta con la sociedad, me molesta con la situación mundial, la situación en mi país, en tu país. Seguramente también no es la más halagüeña. Y créeme que es muy triste, personas muy valiosas que en lo único que guardan sus esperanzas desde un juego. Y es muy doloroso, muy doloroso ver cómo pierden esas esperanzas poco a poco y se van apagando poco a poco. Y yo no quiero que te ocurra eso a ti, Capricornio. No quiero que te ocurra eso. ¿Ok? Mira, hay mucha suerte esta semana. Mucha, mucha suerte. Yo veo que inicia tu camino hacia la riqueza. Muchas cosas buenas, sí, con base en el trabajo. Más o menos, mira, se relaciona con esta parte de aquí. Hay una persona en tu trabajo, si tú estás trabajando, amiga, amiga o de Capricornio. Hay una persona en el trabajo que no te conoce bien, ha estado hablando mal de ti a tus espaldas. Sin embargo, en esta semana se presenta una oportunidad para conocerse, para hacerse amigas, amigos. Y que esta persona modifique su forma de pensar. Y en sus manos, en las manos de esta persona va a estar una de estas dos opciones. Una es dejar de hablar mal de ti, que ya es algo bueno. Y la otra opción, que es mejor aún, que sería empezar a hablar bien de ti y rectificar en las cosas que ha dicho. Por otro lado, y creo que es la parte más importante, yo veo que en este momento, para muchas personas de Capricornio, espero que no sea tu caso, pero para muchas personas de Capricornio, veo que la situación es tan delicada que pende de un hilo. Su tranquilidad, su salud emocional, su salud física, su permanencia en el país. Todo pende de un hilo, todo depende de conseguir dinero. Y en esta semana viene buena suerte, pero buena suerte no para apostar, buena suerte no para jugar en juegos de azar, no. Buena suerte para conseguir el trabajo, para conseguir las oportunidades, para lograr tu crecimiento. Por favor, Capricornio, por favor, escucha mis palabras. Hay cosas mucho más valiosas que el dinero, mucho más valiosas. Tu salud, tu vida, tu paz, tu tranquilidad, la paz de tu familia, el cariño de tu familia. Sí, que si bien pueden estar en riesgo por no obtener dinero, tampoco merecen que tú apuestes. Junto con tu dinero, apuestes todas esas bendiciones y esas riquezas. De acuerdo, Capricornio, espero que esta lectura te haya gustado. Esta parte estuvo bastante fuerte. Espero no haberte de ninguna manera ofendido. Si es que tú haces esto de los juegos de azar y la lotería, lo respeto. Te tengo mucho cariño, te quiero mucho y por eso te quiero sugerir que veas otras alternativas. El azar es una probabilidad muy baja. Puede ocurrir y ojalá ocurra, ojalá, ojalá ocurra y salve todas esas situaciones dolorosas. Pero no puedes confiar en eso. De acuerdo, Capricornio, nada más. Te quiero mandar muchísimas bendiciones, de verdad, mucho cariño. Y un abrazo muy fuerte. También te quiero invitar a que veas la lectura semanal de tu signo, pero con las cartas del Tarot Zen. Y esta lectura interactiva que va a responder tu pregunta de manera inmediata está en mi canal secundario. Visítalo. Como siempre, recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y nos vemos en otro video. Chao. 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 Gracias.